Gracias por ver el video. Bueno, Papelucho es un proyecto que se trabajó un año, tuvimos la relación con la familia de Marcela Paz, se propuso de crear una obra teatral donde la idea fue no desvirtuar el personaje Papelucho con un actor, sino transformarlo en un dibujo animado. ¡Mira la fila! ¡Mira la fila! ¡Mira la fila! ¡Oye Papelucho! ¡No sé! ¡Hasta buscando! ¡Mucha! Siempre me mandan amigos... ¡Papelucho! ¡Tía la contó! ¡Allá! Bueno, esta idea nació a través de un grupo de personas que teníamos ganas de hacer algo entretenido, diferente. Uno, dos, tres... ¡Y a ustedes tampoco! ¡Votémoslo porque se echó un vídeo! El protagonista es Papelucho, entonces el resto de los actores está al servicio también de esa puesta en escena. Que yo hago a Colón, hago a Valdivia, pero todo en pos de que Papelucho cuente su historia. ¡Sí Papelucho! ¡Yo no entiendo! ¡A ver, ven acá! ¡No entiendo! ¡Pero Papelucho, ¿por qué hiciste eso?! Bueno, Papelucho tiene sus reglas. Él es desordenado, llevaba su idea. Bueno, también como sus compañeros, que son bastante, llevaba su idea, también son desordenados. ¡A sus lugares! ¿Por qué cuando vemos un barco en alta mar, poco a poco desaparece, como si éste se estuviese hundiendo? ¡Bueno! ¡Salieron al lado! ¡Ole, ven acá! ¡Siempre borrachos! ¡Siempre borrachos! ¡Eh, Juárez! ¡¿Has visto algo?! ¡Que haces los niños ahí arriba! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Nosotros tenemos que llegar dos horas antes para que Papelucho se escuche. Porque, sí, es medio mañoso, la verdad, es medio mañoso. Pero claro, como él es el protagonista y sabe que las obras sin él no funcionan, le dan lo mismo. ¡Presten atención! ¡Qué violeta, profe! ¡Me voy a gustar con mi papá! En el teatro, hoy por hoy, es muy difícil encontrar una obra que sea apta para todo público. Y esto Papelucho lo consigue. Los padres que traen a sus niños también se sienten reflejados con Papelucho. Tiene que ver con un tema histórico también, en el sentido de nuestra idiosincrasia nacional. Todos los que tenemos más de 25, por poner un número, leímos a Papelucho en el colegio. De tanto tanto pensar en el medio, por fin, por su decisión es limpio de verdad. Tu vivir la rueda. Soy un adulto acá. ¡Ichi, piquipú! ¡Pikunché! ¡Ché, zungúmele! ¡Uñúle, pañá! ¡Lapú, mapú! ¡Vamos! ¡Lapú, mapú, mapú, mapú! ¿Me permite bailar con vuestra doncella? Por supuesto. Esta joven república necesita un diario, un instituto y una bandera. Sí, me gustó porque nos estaba enseñando acerca de historia y eso es lo que más me cuesta y me gusta. Que fue divertido. Que me enseñó la materia que yo estaba pasando en el punto básico y porque era muy graciosa. Cuando se formó la guerra. Una vez que hayamos vencido ya, volveremos a dar a Chile su libertad. ¡Libertad! De maravilla y muy ágil para los niños. Me agradó mucho, de verdad, oye. Es que es interesante, más interactivo para los niños, ¿cachai? Más práctico para que ellos puedan aprender. Súper dinámico, entretenido. Mi hijo estuvo todo el rato, tomó atención y aprendió bastante. Sí, es como volver a ser niño otra vez. ¡Chao, papelucho! ¡Gracias! Aplausos Gracias.